¿Es una buena o es una mala idea que anulemos nuestro voto como una forma de castigo a los partidos políticos por su mal desempeño? Pues eso depende de cuáles son las reglas del juego y por supuesto de que recordemos quién pone esas reglas del juego. La cosa funciona así. Imaginemos que en la próxima elección hubiera un número muy grande de votos nulos. Solo como ejemplo, pongámosle que un 38% fueron votos en blanco, o sea, votos anulados a propósito, un 2% vamos a decir de votos nulos por error del elector, un 3% de votos para candidatos independientes y démosle un 7% a partidos que no alcanzaron el registro y que el resto de los votos fueran para partidos que sí lograron conservar su registro. A primera vista pareciera que a estos partidos les queda un pastel más chico, ¿no es cierto? Pues resulta que no, que no es cierto. Da la casualidad que por ley deberá sacar un nuevo 100% a partir solo de los votos por estos partidos. En nuestro ejemplo, el partido que tenía un 19% de la fuerza en la votación total sube automáticamente al doble. El que sacó un 12.5%, lo mismo, duplicará su fuerza electoral y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la legislación distingue entre la votación total emitida y la votación nacional emitida. Vamos a ver, ¿qué tiene una de nacional que no tenga la otra? No tengo la menor idea, pero así dice la ley. El caso es que para definir la fuerza de cada partido solo se toma en cuenta esta votación que es que nacional. El voto nulo no reduce el tamaño del pastel que les quedará a los partidos sobrevivientes y tampoco el tamaño de sus rebanadas. Este voto se va al basurero para esos efectos. ¿A quién tienden a perjudicar el voto nulo y el abstencionismo? Pues a los partidos menores que corren el peligro de perder el registro si no llegan al 3% mínimo de los votos totales. Ahí sí totales. Como quien dice, entre menos burros, más solotes. ¿A quién tienden a beneficiar? A los partidos mayores que con toda probabilidad superarán ese 3% mínimo. Estos partidos más grandes son los que normalmente tienen pues una mayor militancia, más comités por todas partes, más operadores y brigadas. A ellos el voto nulo tiende a hacerles un bien, tiende a favorecerles, porque el valor, el peso de los votos que sí se emiten a su favor crece. Y es en este sentido que el voto nulo y el abstencionismo son parientes muy cercanos. Digamos, si todos los indecisos anularamos, el voto duro, voto leal, les alcanza a los partidos mayores para conservar e incluso para aumentar sus porcentajes. Mientras no cambien las reglas, que no van a cambiar por ahora, votar nulo no es una buena idea. Hay por ahí quien tiene la suposición poquito romántica para mi gusto, en sentido de que los partidos aprenderán la lección, recibirán un gore moral, recibirán un baño de conciencia cuando se enteren que hubo muchos votos nulos. No, ya sabemos que lo que les importa es lo otro. Con esta legislación que ellos mismos hicieron, tu voto nulo es, créeme, un tiro por la culata. ¿Cómo podemos hacer entonces para incentivar a que los partidos mejoren? Hombre, si los recursos se van a ir de todas maneras a alguna parte, digamos directamente a dónde. Habrá que ir y votar por la opción que nos parezca mejor o por la menos mala, porque si no, con nuestro abstencionismo, con nuestro voto nulo, estaremos beneficiando por igual a todos los partidos que quedan. Esa es la pura y cruda realidad. Ahora ya lo sabes. Gracias. 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 Gracias.